Gracias, amado, Yerlian, Francis y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de que el viernes nos llamaba una amiga televidente, específicamente de la urbanización Caperuza 2, haciendo una denuncia y haciendo el llamado al ayuntamiento municipal, le prometimos que íbamos a traer imágenes o tomas de la situación que está en esta entrada de la urbanización. Si tenemos el video, lo podemos poner inmediatamente para hacer el comentario y el llamado. Atención, ayuntamiento municipal. Este solar, totalmente arropado de escombros de árboles, un solar ahí que se supone que tiene dueño, ¿verdad? Porque si no, si lo van a intervenir, inmediatamente aparecen. Al departamento de ornato y limpieza del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, por favor, llamar la atención de este solar, la cantidad de insectos, de animales, y hasta el peligro que representa por la altura de los árboles. Cualquier persona se puede hasta esconder ahí. Y, por favor, que investiguen quién es el dueño, que sancionen, que multen a la persona, pero que tomen cartas en el asunto. Esto es, en la urbanización Caperuza 2, entrando en la calle principal Manuel Tapia Brea, cuando se entra por ahí, por la plaza, Garden Plaza, a mano izquierda. Atención, ayuntamiento municipal. También, llamar la atención de la Junta de Vecinos, de la urbanización, para que soliciten al ayuntamiento, pues, que investiguen el caso y que obliguen a la persona dueña de este solar, que lo tiene baldío, lo tiene abandonado, olvidado, de darle el mantenimiento propio. Cuando usted tiene bienes de esta índole, y que usted no está en construcción, o que no habita nadie, sino que está así, plenamente abandonado, como se puede ver en las imágenes, usted debe de saber que usted es el total responsable de mantener esto en las óptimas condiciones, porque en esa situación en la que se encuentra este solar, así al igual que se encuentran otros en diferentes comunidades, usted hace un daño de manera directa a las personas de la zona, a la comunidad o a donde se encuentre. El llamado es al Departamento de Limpieza o de Ornato del Ayuntamiento Municipal de San Francisco. Mira, Carolina, si te quiero aportar algo, y es para que el propietario, los propietarios entiendan que tener un terreno en una urbanización le obliga a ellos a mantener su área limpia, porque eso es parte del ornato y la limpieza. Mientras tú ves esos solares baldíos que generan muchas plagas, insectos, animales, y a la vez la visual es muy desagradable. La urbanización pierde efectividad, pierde calidad. Y aquí hay mucha gente que quiere tener tierra, tierra, pero a sus anchas, que sea costo y responsabilidad del Estado o de los vecinos, que normalmente son los que por su problema mandan a limpiar y no le dan un peso a los vecinos. La Junta de Vecinos debiera poner en venta esos solares, a ver si aparecen los dueños. Ahí de una vez aparece. No, eso decía, de una vez aparece. Pero hay que ser responsables, señores, y deseamos ampliar la imagen para si el dueño o algún conocido del dueño, esto es, repito, en la urbanización Caperuza 2, en la calle principal, o Manuel Tapia Brea, como se le conoce, ahí al lado de este edificio que está... Está abandonado porque está encautado, un problema judicial. Está en mano del Ministerio Público. Esto es frente al parquecito de la Caperuza 2, en la entrada. Por favor, Ayuntamiento Municipal, la Junta de Vecinos, de la urbanización, el dueño, el dueño del terreno, debe de saber que es responsable de su propiedad, más nadie tiene la obligación... Y sabe una cosa, hay una tasa por servicio que el ayuntamiento, si lo limpia, debe de cobrarle al propietario. Pero hay en vivo, en las imágenes se ve, pero en vivo, cuando más o menos queda en tu zona, los árboles topan, o sea, una altura... Al segundo piso. Sí, sí, es una altura grandísima que tiene, o sea, que es el nivel de abandono y de peligro que representa en todos los sentidos, hay que tomar carta en el asunto. Y pusimos este ejemplo porque la dama nos llamó haciendo la denuncia y que se le ayudara en este caso, pero así hay otras comunidades, Francis de Solares, que la gente lo deja abandonado, entre comillas, porque inmediatamente se va a tomar alguna acción, pues inmediatamente aparecen. Al igual también que las construcciones, hemos visto un sinnúmero de construcciones que se están realizando en la ciudad, que los escombros, la tierra, todo lo que tiene que ver con estos desechos o material que se utiliza en el proceso de la misma construcción, pues la dejan en las aceras, señores. Tiene el ciudadano, el peatón, que tirarse por las calles, donde se supone que esta área es exclusiva para que la gente camine y no ponga en riesgo su vida. Hay que ser responsables, señores, con cada acto que usted realiza como ciudadano, como profesional. Si usted está haciendo un trabajo donde usted entiende que de alguna forma va a alterar ese orden público, en este caso, en el de los transeúntes que usted estará afectando, tome las medidas de lugar, use los utensilios necesarios para que usted no deje tierra o escombros en las aceras. En ese sentido, ha habido un poco de descontrol en nuestra ciudad. Bueno, el llamado es a Ornato en este comentario que hacía. En estos últimos dos minutos que nos quedan, quiero hacer referencia a propósito de que la semana pasada se celebraba el Día Nacional de la Niñez. Nosotros vimos un caso, un reportaje que hiciera CDN muy interesante sobre un niño, el niño de la Casa del Árbol, así se llamaba más o menos, donde no tenía, no tenía una vivienda, él y su hermanito y su hermanita vivían solos, su padre tiene tres años preso. El niño alega, o familiares alegan que el padre no es culpable, que está de manera inocente, sometido a la justicia, estando preso, y que está en condiciones de salud muy críticas, que está hasta con una sonda el padre y que cada vez que necesita una operación y demás, una condición muy difícil de salud el padre, por ese lado. Por otro lado, el aspecto positivo que queremos resaltar de esta información es que el CONANI, su rol, su responsabilidad como institución que protege y defiende los derechos de la niñez, ha asumido el cargo, el caso, también este organismo, esta asociación sin fines de lucro que se llama Yompeame, que busca ayudar a personas, niños, que tienen alguna situación en lo que ellos puedan colaborar construyéndole su casita, con recursos que les son dados por los ciudadanos. Se ha tomado, se ha asumido este caso de este jovencito, dicen los vecinos, señores, cuando la gente va a ser de bien, se nota, se nota, el muchachito vive solo, él y su hermana y lo que pasa el día es creando, haciendo juguetes con materiales reciclables, como carritos, aviones y en hora buena, pues, en hora buena, ha recibido la ayuda de este niño, quería poner el video, pero por un asunto de tiempo, pues no pudimos, voy a ver si mañana lo pasamos, porque hay cosas positivas y dentro de todo eso negativo, precariedades y necesidades que tenemos como sociedad, como país, hay gente que está ahí para colaborar y dar esa mano, amiga, vamos a recibir la llamadita, buenos días. Buen día, buen día, por favor, decime que ya hay juega, mañana hay 24, no, no, y cómo está, Robochivo, San Martín, bueno, está medio caliente todavía, está medio caliente, y es verdad que anoche tiraron de nuevo, pero a mi don, a toda la comunidad del nordeste y San Francisco de Macorís, la huelga ha sido suspendida con un acuerdo que se dio entre las, el comercio, las autoridades y los grupos, el falpo, y tengo entendido que le dieron como un plazo, un tiempo de espera para la movilidad del general Sena Rojas, esperemos que esto quede aquí. Bien.